A ver que se sienta en el ambiente Hay de mano como tú, a tu lado Lea a ver, la fruta y la calle Si no me gusta el que puede suceder Con el apador El gozazo se, el gozazo se Con el apador, con el apador El gozazo se, el gozazo se Con el apador Sin veras en el río, en aquella terriba oscuridad Una mano, ay, querida, me tomó una frase discreta Si tu peligro está arriba, me acabó por la cruz de estar Es la muerte enofensiva Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede Con el apagón, con el apagón, qué cosa sucede Con el apagón, con el apagón, qué cosa sucede Con el apagón, con el apagón, qué cosa sucede ¡Gracias!